El objetivo principal, Laura. No nos importa, no nos importa confrontar con nadie, no tenemos interés y la verdad, entrar en ese tipo de discusión la podemos dejar para después, porque la urgencia es la laguna y que se declara reserva. No nos interesa ningún tipo de confrontación porque es generar humo y desviarnos del objetivo. ¿Qué pasa con los tiempos? Porque no es un dato menor, ¿no? Por el avance que tiene la obra y el trabajo que se está realizando. Es cierto, es cierto, y eso nos tiene atentos y preocupados. Y en una época en que la laguna se llena de vida. Esto es algo que, a ver, Matías Bertolini pidió reunirse con nosotros después de que se presentó el proyecto. Estuvimos reunidos con él. Y, bueno, sí, él entendió, o sea, fue en buenos términos, entendió nuestra postura. Es más, hay cosas que sí lo favorecen, hay otras que no las vio tanto. Porque es cierto, esa laguna invita a ser usada. Claro. Es decir, si no sale el proyecto y, por ejemplo, se realiza la construcción de un muelle, ya tendría modificaciones que un poco es lo que ustedes vienen advirtiendo. Nosotros quisimos considerar todas las partes y no descartamos la construcción del muelle. Sí limitamos el uso. ¿Para qué vamos a hacer un muelle? Sí, porque no podríamos tener, por más que, por ejemplo, Matías Bertolini nos dijo, navegación a motor, nada. Y nosotros decimos navegación a motor y la que no es a motor, nada. Entonces, bueno, ahí está el problema. Ahora, ¿hay cosas que se pueden ajustar, se pueden entender desde las dos posturas? ¿Se pueden acercar las posturas? Sí, por supuesto. Hay momentos que la laguna necesita ser cuidada porque son momentos críticos. Momentos de llegada de las migraciones, de partida y durante la anidación. Sí, que es lo que va a ocurrir ahora, pero estamos en un tiempo de cortejo y después anidación y la cría de pichones. No balneario, por ejemplo. No, porque ya para balneario tenemos la seta que está ahí nomás. Pero bueno. ¿A la espera entonces de ser convocados? A la espera, sí, a la espera. ¿Por qué? No. No. No lo .